En la Plaza Héroes del Chaco del Distrito de Fram se lleva adelante como todos los años la Gran Comilona, siendo la consigna de este año Cuida a los que nos cuidan, destinando los fondos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad. Estamos acá presentes en la Gran Comilona este año del 2020. Este año estamos trabajando a beneficio de los bomberos voluntarios con el lema Cuida a los que te cuidan. Entonces, por ese motivo estamos organizando esta actividad con la venta de adhesiones de comida. Están diferentes empresas que nos están dando su apoyo este año, así que estamos muy contentos. ¿El objetivo, la meta, cuánto asciende este año? El objetivo este año es 200 millones. Es lo que estamos previendo recaudar. La Comilona de Fram siempre refleja algo. El compromiso y el apoyo ciudadano que siempre se tiene tanto de las industrias como del pueblo, de la gente, que cada una de las comisiones barriales de las compañías están colaborando y esto demuestra también que la unión hace la fuerza porque después los resultados se ven los números y eso es más que contundente la respuesta. Así que muchas gracias a ellos y felicitaciones a todos. Bueno, a través de estas donaciones que vamos a recibir, nosotros pretendemos y queremos, soñamos cambiar dos móviles. Uno que es un móvil de rescate urbano, que es una ambulancia 4x4 y otro es un camión forestal que ya nos está quedando un poquito chico y necesitamos algo de más capacidad. Esas son las dos aristas que tenemos en vista. En caso de cualquier siniestro, lo que fuera, siempre ellos están presentes con nosotros, así que no hay nada que dudar en darle el apoyo máximo a esta gente que, como ustedes ven, con todo sacrificio tratamos de hacer de la mejor manera posible para que les recaudara algo. Y por lo que ellos tienen en mente de adquirir nuevas unidades para apoyar al pueblo, yo creo que, no solamente al pueblo, a todos los ciudadanos de Itapúa, de que lo más rápido posible cuando asisten a la gente, salvamos vidas. Lo recaudado será invertido para la compra de nuevos equipos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de FRAM, específicamente en dos móviles. Un móvil de rescate, consistente en una ambulancia y un camión forestal.